Ante la emergencia sanitaria por el COVID-19, las personas experimentan el síndrome de abstinencia debido al confinamiento obligado que las lleva a un estado de privación y de manera riesgosa rompen el aislamiento a pesar de las advertencias, señala la psicóloga Claudia Ramírez, quien explica por qué parte de la población no atiende las señales reales de peligro de contraer el coronavirus. Además, para Alfonso Vallejos Parás, epidemiólogo de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, esa conducta demuestra la falta de solidaridad con el resto de la gente porque pueden ocasionar un problema de salud pública afectando a terceras personas. En las semanas recientes se ha observado que en los llamados a quedarse en casa y mantener la sana distancia, hay sectores de la población que han optado incluso por realizar celebraciones. El especialista afirma que es distinto en aquellas personas que salen por necesidad a trabajar y no importando el nivel socioeconómico o cultural, son cuidadosas y toman las precauciones para no afectar a su familia al regreso a sus hogares.